Surprise, surprise, motherfucker, the king is back No sé cuándo la voy a ver Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede pedir, la que no puede soporta Mi gente está bien, mani, ni eso es lo que importa Era pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby Aquí corremos fino, digo yo no me inclino Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino Yo los saco de la tumba, hablan de mí y los revivo Si es que, men, yo te vi afuera en la fila pa' mi show Claro que sí, yo me acuerdo Si me pillan saliendo desde la entrada de la plaga Creen que pueden leerme porque me han visto en la portada Y se apagan las luces, dejamos cura Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban Pero mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede pedir, la que no puede soporta Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Era pa' la baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Aquí va otra más Pa' los que han estado de siempre De hecho ojalá Que ustedes nunca me suelten Aunque toda la muerca me quieran oficiar Aunque toda mi gente se quiere hacer oficial Ahora no significa que yo voy a cambiar No, no significa que yo dejo de ser normal Puede que antisocial, que no sepa confiar No es nada personal Es que si cambian de color, no me quiero asociar Si los míos no pasan, yo no voy ni a entrar No te sientas mal, no eres tan especial Dicen que hablaste de mí, pero ando sin señal Y mientras tanto andamos en Jackie en Mallorca Mientras tanto estamos cantando torta La que puede, puede y la que no puede, soporta Mi gente está bien, mani, y eso es lo que importa Y pa' las baby, estoy joseando hailey Pa' que suban los stories desde el Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Be so bad Be so bad No, 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 no TOLD MYSELF men's miros 兔 te juro Gracias por ver el video. 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 Gracias.